Es una enorme nave espacial extraterrestre que usa el brillo solar para entrar o salir de un portal. Posiblemente tenemos un encubrimiento cósmico de una orden muy alta. Y así es como hemos comenzado este vídeo. Pero, ¿por cuánto tiempo puede mantenerse en secreto la existencia de los OVNIs en el espacio? Sobre todo y especialmente si ves objetos masivos en las proximidades de nuestra estrella, que muestran claramente estructuras y sobre todo de aspecto sólido. En el vídeo que estamos observando, el observador del cielo, Bruce, del canal Bruce's Hall, nos muestra varios de estos OVNIs gigantes que vuelan junto al Sol y que fueron atrapados con su gran telescopio. Pero no se trata sólo de los OVNIs cerca del Sol. Estos vehículos espaciales también podemos observarlos regularmente cerca de la Luna. Y de hecho en SNAKE 2 nos hacemos eco de todo ello. El vídeo continúa con imágenes de OVNIs en la Luna, luces que se mueven bajo la bruma, objetos construidos en la Luna, y cómo se esconden estas construcciones, así como luces que salen de la superficie y luces que llegan a la superficie lunar. Es bien sabido que los astronautas y científicos de la NASA no pueden hablar sobre el fenómeno OVNI. Pero los astrónomos aficionados con telescopios profesionales no tienen restricciones para mostrar la verdad sobre lo que está sucediendo en el espacio profundo. Y este es el caso de Bruce, al que una vez más desde este canal y personalmente queremos darle las gracias, no tan sólo por ofrecernos estos materiales únicos y exclusivos, sino por tener esa paciencia para poder capturar, grabar y ofrecer al mundo estas impresionantes imágenes. Realmente nos dejó perplejos lo que se comunicó desde el The New York Times hace unos días, un comunicado esperado con ganas de conocer más, y aunque no estamos muy convencidos con dicho artículo, deberíamos de dedicarle un vídeo a las contradicciones que en él se comunica. Sobre todo con las espectaculares imágenes que cada día podemos ver no tan sólo en este canal, sino en muchos otros que divulgan no tan sólo palabras de informantes o experiencias sin pruebas. De hecho, todo tiene más sentido cuando comprobamos lo que aficionados entusiastas del espacio pueden capturar en nuestro espacio. Y una vez más te hace seco de ello y lo puedes analizar, y en ese momento coge más sentido todo lo que nos comunican aquellos informantes que son de alguna forma la gran fuente del conocimiento, de la luz y de la oscuridad que nos invade en nuestro planeta. Por aquellos gobiernos que no quieren que despertemos, sino más bien quieren que sigamos dormidos y actuando a la música que ellos dictan. Para finalizar, como siempre, os haré las clásicas preguntas. ¿Por qué? Porque son muy importantes para el conocimiento de todos y poder compartirlo. ¿Qué conclusión puede sacar al contemplar lo que se detectó en una de las fotografías de la nave espacial o sonda de la NASA, SOHO? ¿Qué hablar de lo que cada día y noche nos ofrece Bruce desde su telescopio y su canal? ¿Qué opinión tienes de esto que estás contemplando? No olvides darle like al vídeo si te ha gustado y confirma que tienes activada la campana de notificación. Naturalmente, déjame un comentario positivo para poder leerlo. Y una vez más, intenta compartir este vídeo, porque ya no nos ayudan a muchos del misterio. Nosotros una vez más os dejamos los datos y las imágenes, os ponemos en conocimiento de lo que sucede e intentamos desvelar la verdad. Y como siempre os pedimos, mantened la mente abierta.